Uno de los ciclistas latinoamericanos que más victorias ha sumado a lo largo de la historia del deporte es Nairo Quintana, un explosivo escalador que ha hecho poner de pie a miles de aficionados al ciclismo con sus hazañas. Hoy haremos un repaso por las 5 victorias más épicas del hijo de Boyacá, Nairo Alexander, Quintana Rojas. Número 5 Los 208 kilómetros de la etapa 18 del Tour de Francia de 2019 contaron con 3 durísimos puertos, 2 de fuera de categoría y 1 de primera, jornada alpina que comenzaría a filtrar a los máximos favoritos. Nairo Quintana fue uno de los que alimentó la fuga del día y era el mejor ubicado de los aventureros a 9 minutos y 30 segundos de Alaphilippe. En esta etapa hubo un momento muy controversial, donde Nairo Quintana estaba a punto de convertirse en líder virtual del Tour. Por detrás, en el pelotón de los gallos su equipo el Movistar comenzó a tirar, controversia que aún no tiene una conclusión. Nairo en el Galivier, a falta de 13 kilómetros atacó y nadie se inmutó, ni Bardet, ni Caruso, ni Lutsenko, compañeros de la fuga pudieron con el potente ataque del boyacense. Nairo ese día coronó en solitario el puerto y la meta, con 1 minuto y 35 segundos sobre Bardet, que llegó segundo y con 4 minutos y 46 segundos de ventaja, sobre los máximos gallos del pelotón. Número 4 Nairo Quintana llegó a la etapa 9 del Giro de Italia 2017. A solo 10 segundos de la rosa, como la mayoría de los favoritos, el más peligroso de todos para sus aspiraciones de repetir la hazaña de 2014, era Tom Dumoulin. El neerlandés que para aquel entonces era el mejor contra el reloj, en todo el mundo, y Nairo debía arrebatarle tiempo en el lugar donde más se le facilita, la montaña. Aquella jornada terminaría en el Block House, un puerto de 27 kilómetros de primera categoría. El Movistar hizo un trabajo brutal desde el inicio de la etapa hasta la falda del puerto. Nairo en esa temible escalada, a falta de 6 kilómetros, comenzó las hostilidades. Atacó en 5 ocasiones, reventando poco a poco a cada uno de sus rivales. Llegó en solitario, ganó la etapa, se vistió de rosa y le sacó 24 segundos a Pinot y Dumoulin. Número 3 Nairo Quintana en la etapa 19 del Giro de Italia 2014 vestía a la rosa. Era su cuarta etapa con la camiseta de líder. Quedaban dos etapas importantísimas. Una jornada de alta montaña que terminaría en el Soncolán. Y esta jornada contra el reloj. De casi 27 kilómetros que finalizaba en la Chima Grappa. Un puerto de primera categoría con 18.6 kilómetros. Una cronoescalada pura y dura, que ya poco se ve. Fabio Aru y Rigoberto Urán registraban los mejores tiempos. Hasta que llegó quien era considerado el mejor escalador de la época. Nairo Quintana comenzó a subir y a romper referenciales. El tiempo más difícil de bajar era el de Fabio Aru. El ciclista de la Astana, quien en el año siguiente ganaría la Vuelta a España, había hecho un excelente contrarreloj. En la general, Nairo Quintana contaba con 1 minuto y 41 segundos de ventaja frente a su compatriota Rigoberto Urán. Y ese día pedaleó a más no poder, para abrir mucho más la brecha. El del Movistar reventó todos los relojes de la etapa 19. Le sacó 17 segundos a Fabio Aru y 1 minuto con 26 segundos a Rigoberto. Nairo protagonizó una muy bonita etapa, prácticamente sentenciando el Giro de Italia 2014. Número 2 La etapa 10 de la Vuelta a España 2016 terminaría en el importantísimo puerto de Lagos de Covadonga. Una escalada que trae los mejores recuerdos para el ciclismo colombiano. Colucho Herrera y Oliverio Rincón. Es el lugar donde se puede ir a soñar, ya que se cumplan los sueños. Aquel 29 de agosto, Nairo estaba a 22 segundos de la camiseta roja. Era el mejor ubicado por encima de Froome y Contador, los máximos favoritos. El Movistar hizo la selección al inicio del puerto, dejando a Froome rezagado. De ahí en adelante Nairo y Contador jugaron todo el puerto a darse leña, a atacarse. Iban recogiendo todo lo que quedaba y reventando a quienes intentaban seguirlos. El mejor ataque fue el de Quintana. Entre disparo y disparo el pistolero se quedó sin balas. Nairo aprovechó un gran momento y en un solo de pavimento alcanzó al último sobreviviente de la fuga. Lo dejó atrás sin mediar un solo pedalazo. Nairo ese día se llevó los lagos de Covadonga y la camiseta roja hasta los últimos días de la Vuelta a España 2016. Número 1 y la victoria más épica de Nairo Quintana. En Colombia para el año 2013 era muy raro encontrar a alguien hablar de ciclismo despilfarrando emoción. El deporte de las bielas estaba un poco olvidado. Las grandes gestas habían quedado en el pasado, pero llegó una generación dorada comandada por Nairo Quintana. En el tour de aquel año miles de aficionados no se perdían la batalla Nairo vs Cris. Alentaban al boyacense con cada uno de sus mejores sentimientos. Nairo respondió a ese aliento con una gran proeza. Para algunos era una simple etapa, para otros era una señal de grandeza. Quintana en la etapa 20 del tour de Francia alzó vuelo en el último kilómetro. Y dejó atrás a su némesis, al gran Christopher Froome. Era el 20 de julio, día de la fiesta nacional y la última gran etapa de montaña, en el cierre de aquella carrera francesa. Un buen día para devolverle la sonrisa al ciclismo colombiano. El hijo de las tierras boyacenses llegó a la meta vestido como mejor joven. Escaló al segundo puesto de la general. Se llevó la camiseta de pepas rojas y se instaló en el corazón de miles de aficionados. Aquel 20 de julio de 2013, Nairo Quintana, cambió totalmente la historia del ciclismo colombiano. De ahí en adelante fue una suma de victorias y victorias épicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!